A 10 años de haber compartido con Ventaneando, el calvario que vivió como participante de diferentes certámenes manejados por Lupita Jones, Cintia de la Vega, quien fue Nuestra Belleza Mundo México 2011, sale en defensa de Sofía Aragón y recuerda las amenazas y maltratos que sufrió al ser destituida de su título por supuesto sobrepeso, aunque Jones argumentó en su momento que había sido por indisciplina. Este es el testimonio que la Región Montana revive hoy en apoyo de Sofía Aragón. Yo hago mi rueda de prensa, comunico todo lo que estaba pasando, además de las condiciones en las que vivíamos, era una casa de asistencia donde también existían otras personas, otros integrantes que fumaban marihuana, que se desvelaban hasta tarde y era vivir con ciertas cosas. Para presionarla a renunciar a su título, de la Vega asegura que Lupita la amenazó con dañar su imagen junto con una televisora. Las palabras de la señora fueron, si es necesario, yo, no recuerdo bien, pero dijo, yo, hacemos automontaje, porque a mí me respalda una empresa que es un monstruo y es televisa, entonces, pues allá ustedes, ustedes sabrán que, cómo lo quieren manejar. Yo le dije, a ver, no hay nada. Y la prueba está en que, mira, yo hice mi rueda de prensa, ella salió y ya ni siquiera sacó ni automontaje. Cintia de la Vega, representante en el concurso Miss Mundo México en el 2011, comparte el trastorno alimenticio que sufrió debido a que Lupita Jones la señaló de sobrepeso. En aquel entonces, la región montana terminó renunciando a su título presionada por Jones, quien públicamente la acusó de indisciplina. De la Vega revive su testimonio a raíz de la controversia surgida entre Sofía Aragón, actual monarca de Mexicano Universal, y Jones, directora y dueña del certamen. Me metió el pie en el sentido de que yo estaba en primer lugar en las encuestas. México había ganado justo Miss Universo, entonces sonaba mucho para Miss Mundo, decían, tú vas a ser la primera Miss Mundo mexicana. Y yo siento que esa fue su manera de meterme el pie, porque le dio miedo, ha de haber dicho, en la torre, y donde sí sea la primera Miss Mundo mexicana, va a ser como yo, sería la primera Miss Mundo y yo sería la primera Miss Universo. Entonces, ahí ya hay como una lucha de ego y de poder. De cierta forma te causa un trastorno, un trauma, que tú llegabas incluso a hacer una comida al día de un dulce, una... Sí, un mazapán. Sí, así es. La verdad, en este momento, como un mes antes, me empezó a poner sobre aviso, pues este mes yo entré así como en desesperación y, ¿qué haces? Pues comes nada más algo que te dé energía, o sea, cualquier cosita para tratar de bajar. Por eso cuando me habló, yo pensaba que me iba a felicitar, porque había bajado de peso, pero pues no fue así. Y reprobó la forma en que Lupita habló en redes sociales de Sofía Aragón, advirtiendo a otras participantes que si hablan mal de ella, también las exhibirá. Dime quién se refiere a sus ex reinas que la han puesto en donde está, como alcohólicas, drogadictas, y todavía el marido, esposo o lo que sea, pareja, novio, porque en mi época no existía, pero ve, opina y se golfa también. O sea, eso yo creo que ya está muy, muy bajo. Nosotras tenemos pruebas y que, pues al contrario de ella, ella solamente salió a escupir para arriba. Que no le tengo resentimiento, no guardo resentimientos, no, no, ni, ni esto es mensaje de odio ni nada, pero yo creo que le diría que pues ya 30 años yo creo que ya fueron suficientes. O bien, si quiere seguir, pues que haga un examen de conciencia. Hoy en día, Cintia de la Vega es madre de familia y lleva 5 años en la dirección de Miss Nuevo León, entre otros certámenes de belleza. Hoy por hoy ya estoy casada, tengo un esposo que amo y que me ama, tengo un bebé recién nacido, y hoy por hoy las cosas son diferentes. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de cómo algo que pasó hace 10 años repercute en mi día, en mi presente. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión. Y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?